para mis estudiantes con los cuales formulamos estados financieros espero que este vídeo te ayude un poco más a comprender cómo formulamos aquellas partidas de los activos que se presentan netos de su pérdida de valor porque nosotros hemos aprendido que los activos pueden perder valor y el plan contable que es muy sencillo de entender como lo vamos a ver en un minuto te muestran la pérdida de valor para cada uno de los elementos de los activos el elemento 1 me muestra pérdida de valor con la cuenta 19 el elemento 2 me muestra pérdida de valor con la cuenta 29 el elemento 3 me muestra pérdida de valor a través de dos cuentas porque un elemento 2 se puede desvalorizar como también se puede depreciar o amortizar cuentas 36 y cuentas 39 respectivamente entonces vamos a encontrar saldos deudores en los activos pero también saldos acreedores recuerda que los saldos acreedores implican que usted tiene una deuda como lo vimos con la dinámica contable excepto para estas cuatro cuentas que estamos observando acá que nos van a mostrar saldos acreedores porque porque me muestran pérdida de valor de los activos vamos a verlo en nuestro plan contable lo tenemos acá en esta otra hoja acá encontrarás cuentas pero también vas a encontrar subcuentas de acuerdo tenemos cuentas y subcuentas cuentas para el elemento 1 elemento 2 y elemento 3 todas las otras subcuentas divisionarias sub divisionarias están ocultas y para este para esta explicación expuesto solamente las subcuentas de la cuenta 19 que me muestra pérdida de valor del elemento 1 de la cuenta 29 pérdida de valor del elemento 2 y cuentas 36 y 39 que me muestran pérdida de valor del elemento 3 y con esto lo voy a explicar observa en tan sencillo es el elemento 1 ya lo sabemos puede perder valor claro que sí entonces vamos a encontrar una subcuenta dentro de la cuenta 19 que me muestra la pérdida de valor de cada cuenta del elemento 1 que es por cobrar por ejemplo vamos a iniciar con esta primera cuenta la cuenta por cobrar comerciales con terceros cuenta 12 la cuenta 12 tiene que tener una cuenta una subcuenta que te muestra pérdida de valor la cuenta 19 esta cuenta 19 1 notarás que tiene su mismo nombre cuentas por cobrar comerciales con terceros está direccionada a mostrarte la pérdida de valor de la cuenta 12 así como la cuenta 19 2 la subcuenta perdón 19 2 cuentas por cobrar comerciales con terceros con terceros está destinadas a la pérdida de valor de la cuenta 13 que tiene el mismo nombre cuenta por cobrar comerciales con los relacionados la cuenta 14 por lo tanto cuentas por cobrar al personal tendrá desde luego una subcuenta en la cuenta 19 que me muestra su pérdida de valor y vamos a encontrar una subcuenta con el mismo nombre cuenta por cobrar a los accionistas socios directores el mismo nombre la cuenta 16 aplica el mismo criterio la cuenta 16 también tendrá una subcuenta que te muestra esa pérdida de valor las cuentas por cobrar diversas con terceros para este caso la 19 a 4 espero que lo vayas entendiendo si revisas la cuenta 17 va a suceder exactamente lo mismo también tiene una subcuenta que te muestra esa pérdida de valor cuál es aquella la 19 5 ahí los tenemos de acuerdo ahí está cada cuenta del elemento 1 por cobrar tiene una subcuenta dentro de las 19 que te muestra esa pérdida de valor vamos a ver su aplicación con este ejemplo acá tenemos los saldos en un balance de comprobación al 31 de diciembre entonces usted tiene que formular un estado de situación financiera y tendrá que mostrar las partidas con los valores netos netos de su pérdida de valor es por eso que para que usted muestre una partida cuenta por cobrar comerciales neto tomarás los saldos de la cuenta 12 pero también de aquella que te muestra su pérdida de valor la cuenta 19 entonces habrás podido notar que esta partida como tal está compuesta de la cuenta y de la subcuenta que me muestra su pérdida de valor ahí lo tenemos porque no tengo por cobrar 3 millones 847 mil no tengo por cobrar apenas 3 millones 632 mil porque 214 mil 743 ya es una cobranza dudosa muestro en mi estado de situación financiera lo que tengo por cobrar no lo que no tengo por cobrar veamos la otra partida las otras cuentas por cobrar que son aquellas que no son ni comerciales ni relacionados vamos a tomar las cuentas 14 y 16 en este caso estas son las otras cuentas por cobrar entonces la tomamos para formular esta partida pero también tengo que mostrar esas cuentas que muestran la pérdida de valor y tenemos para ello la cuenta 19 3 está enfocada a la cuenta 14 y la cuenta de la subcuenta 19 4 está enfocado a la cuenta 16 ambas con símbolo negativo porque en la sumatoria tengo que demostrar los saldos no todos son por cobrar parte de ellos no se podrán cobrar es por eso que se presenta neto neto de su pérdida de valor y esto lo aplica para las otras partidas sea del elemento 2 o sea del elemento 3 en el caso del elemento 2 sucede exactamente lo mismo cada cuenta del elemento 2 tiene una subcuenta dentro de la 29 que te muestra su pérdida de valor es por eso que tú sabes que la cuenta 20 se llama mercadería esto lo sabes entonces ahora sabes también que hay una subcuenta que te muestra su pérdida de valor la desvalorización con la cuenta 29 1 para la cuenta 21 los productos terminados también encontrarás una subcuenta que te muestra esa pérdida de valor la 29 2 y así sucesivamente vas a encontrar para cada cuenta del elemento 2 una subcuenta que te muestre la pérdida de su valor hasta llegar a los inventarios por recibir la cuenta 28 me muestra una pérdida de valor en la subcuenta 29 8 cada cuenta del elemento 2 tiene una subcuenta que me muestra pérdida de valor y la aplicación la misma exactamente la misma por último el elemento 3 nos muestra como lo hemos visto dos grupos de pérdida de valor la desvalorización y por otro lado la depreciación y amortización igual que sucedió con el elemento 1 y el elemento 2 vas a encontrar una subcuenta que te muestre esa pérdida de valor por ejemplo iniciamos con la cuenta 31 las propiedades de inversión las propiedades de inversión aquellos activos que tuviste para obtener un beneficio ajeno al uso que tú le des va a mostrarte una pérdida de valor por desvalorización se puede desvalorizar 36 1 como también se puede depreciar 39 1 pero no solamente en las propiedades de inversión aquellos activos que adquiero por arrendamiento financiero o operativo para este caso los conocemos como activos por derecho de uso estos también se pueden desvalorizar porque nosotros podemos comprar hacer contratos de arrendamiento para propiedades de inversión como también para propiedades plantas y equipo es por eso que usted tiene dos cuentas que te muestran esa desvalorización para las propiedades de inversión y para la propiedad planta y equipo dos cuentas dentro de la 36 que te muestran la pérdida de valor de los activos por derecho de uso activos adquiridos por arrendamiento financiero operativo también se deprecian por supuesto que sí es por eso que encuentras en la 39 las cuentas con su pérdida que te muestran pérdida de valor cuáles son estas la 39 2 y la 39 3 para el caso del arrendamiento financiero y para el caso del operativo tendrás la cuenta 39 4 todas ellas las tres cuentas enfocadas a la cuenta 32 entonces puedes encontrar en tus saldos saldos en la 36 2 36 3 39 2 39 3 y 4 todas ellas enfocadas a la partida activos por derecho de uso las propiedades plantas equipo una partida muy conocida creo por todos también te puede mostrar pérdida de valor por desvalorización acá está de valorización de propiedad planta y equipo como también una depreciación depreciación de las propiedades plantas y equipo en la subcuenta 39 5 y la de valorización en las 36 4 respectivamente los intangibles se pueden amortizar también se pueden desvalorizar por lo tanto vamos a encontrar también para ellos pérdida de valor donde desvalorización 36 5 desvalorización de intangibles y por otro lado la amortización 39 6 ahí lo tenemos entonces notarás pues que hay una lógica en la aplicación de desvalorización e inclusive de la amortización y demás lo propio para los activos biológicos como notarás acá está su desvalorización también su depreciación tus inversiones mobiliarias en algún momento pueden perder valor sí también y para ello tienes una desvalorización está desde luego no se deprecian no las usamos pero se pueden desvalorizar 36 7 es la subcuenta cuando formules tus partidas aplicarás exactamente lo mismo que hicimos acá con el elemento 1 aplicamos exactamente lo mismo teniendo en cuenta esta lógica este orden que nos muestra un plan contable general empresarial espero que este corto vídeo te haya ayudado un poco más a entender cómo formulamos estas partidas netas gracias gracias gracias